Muchas gracias, compañero José de la Peña, diputado José de la Peña, presidente de la Comisión de Hacienda, a todas mis amigas y mis amigos diputados aquí presentes. Me da mucho gusto saludar a la secretaria. La verdad, tuve la oportunidad de tratarla cuando trabajamos conjuntamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y me dio mucho gusto estar reunido con usted, con su equipo de trabajo. Pero como bien saben, nosotros representamos a un buen número de ciudadanos que nos han pedido intervenir con relación a lo que se ha informado por el gobernador, el titular del Ejecutivo. Y quisiera empezar con una denuncia ciudadana de mi distrito 15. Y yo con todo respeto le diría, secretaria, que las respuestas sean concretas. No necesitamos abundar demasiado. Me resulta muy grato encontrar en usted la voluntad de clarificar las dudas que esta legislatura pueda tener. El respeto entre poderes es la base de una democracia sana y de un buen trabajo de gobierno. Y en ello cuenta mucho la voluntad de entendimiento. Atendimos al informe del señor gobernador que rindió ante esta soberanía popular, cumpliendo con la Constitución que lo obliga. Pero siempre quedan dudas por lo apretado del documento. Pero el ejercicio que estamos haciendo hoy con usted nos permite resolver esas dudas, entender claramente el trabajo que hacen ustedes en el Poder Ejecutivo y abordar asuntos que son de interés de este cuerpo legislativo. Hay temas que no deben de quedar en la duda, porque abonarían a la especulación malsana y colgarían sospechas innecesarias sobre el ejercicio del gobierno que usted representa hoy aquí. Y por eso mismo los abordaré con usted. Estimada secretaria, con preocupación le informo que he recibido la denuncia anónima de ciudadanos de mi distrito que me hacen llegar con datos de prueba sobre las personas morales denominadas LUMO Financiera del Centro y LISI y AMFLIT SOLTIONS S.A.D.C.B., mismos que curiosamente comparten representantes legales y domicilios y han recibido diversos contratos de adjudicación directa por más de 230 millones de pesos. De conformidad con lo establecido en el artículo 93 y el artículo 77 ante penúltimo párrafo de la fracción primera establece que se presentarán las denuncias ciudadanas con datos concretos y específicos por lo cual la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar de manera casuística información de ejercicios anteriores de la cuenta pública sin que por este motivo se entienda abiertamente abierta nuevamente ya que se presenta denuncia específica para revisar los ejercicios fiscales respecto del pago de 500 millones de pesos a tres contratos de adjudicación directa a la mencionada empresa. Me gustaría, secretaria, ya que los contratos fueron otorgados bajo la presente Administración, nos informe por qué se encuentran reservados considerando que el artículo 84 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen que la información financiera debe ser pública y ser presentada de manera trimestral por lo que al ocultarla se contraviene el artículo 86 de la propia ley. No estoy acusando, solo estamos pidiendo que se investigue. Yo sé, secretaria, que usted tiene la mejor voluntad de hacer las cosas, pero le toca cargar una pesada losa que heredó de la Oficialía Mayor de Gobierno. Por lo anterior, le pido, nos explique las razones para la reserva de dichos contratos de adjudicación directa. Quiero saber qué irregularidades han encontrado, qué acciones han tomado. No omito manifestar que la denuncia recibida también se hace del conocimiento a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos a cargo de mi compañera, la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, porque así me lo han solicitado y obviamente para el conocimiento de toda la legislatura. Al efecto de que se sujete a dicha comisión el acuerdo y se rinda informe sobre los contratos marcados con los números SSP-ARR-EXC-SE-GC-004-2020, el contrato SSP-ARR-EXC-SE-GC-002-2020 y presentaremos los datos de prueba ofertados ante las autoridades señaladas que resulta ser la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado por las irregularidades de las adjudicaciones directas y ante la Fiscalía General de la República, ya que la empresa LUMO Financiera del Centro y Lisi & Fleet Soldiers S.A.D.C.B. cuentan con una denuncia por falsificación de facturas en el Estado de México conocidas como las EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. y aquí tengo los contratos. La segunda pregunta del informe que leyó el Gobernador en esta tribuna quedaron algunas dudas sobre el manejo financiero. Por ejemplo, se habla de que hubo una reducción de la deuda heredada en casi 3 mil millones de pesos, pero no se especifica de cuánto era y de cuánto es. Lo anterior, porque según los reportes de la misma CEPIPLAN, la deuda no se ha reducido en 3 mil millones de pesos. Y aquí tengo el reporte. Las preguntas serían ¿cuál es el desglose de la deuda secretaria y ligada a la pregunta anterior cuáles fueron los alargamientos en los plazos de la deuda pública de Quintana Roo? El Gobernador habló en su informe de ahorros muy importantes al disminuir las tasas de interés e incrementar los flujos de liquidez. La pregunta es ¿a cuánto ascienden los productos financieros como resultado de las reestructuraciones de la deuda? O sea, ¿cuánto recurso de libre disposición se generaron? El Gobernador informó que la deuda per cápita de los Quintana Roo disminuyó de quince mil a trece mil pesos. Nos puede desglosar por favor los montos totales de la deuda y el número de habitantes en los que se divide en cada caso el antes y el después. El informe que nos leyó el Gobernador en esta tribuna dice que al comenzar el actual gobierno por cada peso se ingresaba ochenta y cinco centavos por cada peso que ingresaba ochenta y cinco centavos iban al pago de la deuda. La pregunta es ¿cuánto se destina hoy por cada peso que ingresa al pago de la deuda? La siguiente pregunta sobre la inversión para el puente Nichupte en caso de que la Federación no aporte los dos mil millones de pesos anunciados el Gobernador afirmó que de todos modos la obra se va a realizar aunque no haya sido el monto que aprobaron las diputadas y diputados de esta legislatura. La pregunta es ¿bajo qué términos se realizaría esa asociación público-privada? ¿A cuánto ascendería la deuda y cuántos años tardaríamos en pagarla? Reconsiderando que en el tercer informe recientemente el presidente de la República manifestó que las asociaciones que las asociaciones públicos-privadas son un invento neoliberal y es un atentado a la hacienda pública más bien yo entender que son negocios con los amigos. Y por último y por último no mencionó los dos últimos créditos que se refieren al de julio si no me equivoco creo que son los ochocientos veinte millones y el más reciente en agosto es un préstamo directo de doscientos millones de pesos en el desglose que hizo de la deuda de la deuda pública de Quintana Roo. Es cuanto secretaria muchas gracias. Muchas gracias diputado Dorales y procedo a dar respuesta espero que no se me haya pasado ninguna pregunta y si no por favor le pido que que la realicemos nuevamente muchas gracias bueno en relación a a ver a los contratos de la empresa Plumo y Lisen Amflit en la en la en la en la secretaría de finanzas no hemos reservado esta información y la tenemos dentro del portal de transparencia por lo tanto no tenemos ninguna restricción cuando se presentó la auditoría cuando se presenta la auditoría se presenta la información de la documentación correspondiente digo cuando se nos realice alguna auditoría se presentará la la información correspondiente sin embargo este el el digamos que la el los contratos están dentro de la plataforma de este de transparencia de la secretaría de finanzas de allí incluso pueden checarlo en cualquier momento y los encontrarán no es información reservada si este ha sido en alguna parte este una asignación directa por cuestiones de que estos contratos se tienen contratadas todas las patrullas y el equipo de seguridad pública que se cuenta con en el gobierno del estado si uno de los procedimientos que se tienen dentro de la secretaría de finanzas es verificar cada una de las facturas que se reciben para poder destacar que caigan en relación al 69 B del código fiscal si este eso estoy totalmente seguro que hemos verificado esa información sin embargo le presentaré si usted me lo permite toda la información referente que es lo que ampara usted acaba de mencionar tiene los contratos no sé si esos contratos los bajaron de la plataforma de transferencia o alguno de sus contactos que le han mandado esa información pero estoy casi seguro que debieron haberlo bajado del portal de transparencia por lo tanto no es una información reservada porque si no no estuviesen allí pero con todo gusto preparo un reporte muy detallado y se lo hacemos llegar lo más rápido posible en relación a la deuda a la deuda este la reducción heredada de la deuda de dos tres mil pesos voy a verificar el dato del que dio el informe el gobernador seguramente se refiere al total de la deuda contraída tanto de pasivos que la administración anterior se heredó a esta administración no precisando exclusivamente la deuda pública la deuda pública sabemos que es de fue de casi veinte mil millones de pesos si este hemos tenido con esta reestructuración y esperamos que al término de la administración tengamos aproximadamente dos cerca de tres mil millones de pesos digamos dos mil setecientos y tantos millones de pesos de ahorro durante el periodo de la administración en el costo de la deuda ok es importante separar lo que es lo que nos cuesta pagar de la deuda de intereses que eso es lo que hemos estado trabajando y también lo poco que se ha logrado reducir la deuda a largo plazo si en relación a los cortos a los créditos a corto plazo si si se mención que al treinta y uno de diciembre teníamos un saldo que incurrimos en varios cortos durante el dos mil veinte para poder hacer frente a la caída de los ingresos que como les acabo de informar fueron más de tres mil setecientos millones de pesos que se redujeron los ingresos y por el efecto que teníamos o tenemos de la pandemia hemos tenido que incurrir a diferentes cortos plazos que al treinta y uno de diciembre el saldo que existía al treinta y uno de diciembre era de dos mil setenta y un millones de pesos y que al treinta y uno de agosto tenemos un saldo de ochocientos ochenta y nueve millones de pesos si no mal recuerdo ese fue el dato que les puse este allí si este entonces y por qué no se reportó el 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 saldo de el corto de doscientos millones de pesos no se reportó porque al corte que estamos analizando ese corto todavía no estaba ni siquiera subido dentro de la el portal de la Secretaría de Hacienda donde tenemos la obligación de registrar todos los cortos plazos a los cuales incurrimos tenga la plena seguridad de que no hemos ocultado ningún corto porque caemos en responsabilidades de acuerdo a la ley de disciplina financiera y ya tendríamos encima a todas las autoridades en caso de ocultar una información si quiero recalcar que hemos dado cumplimiento a los pagos no nada más de la deuda de el del costo de la deuda a largo plazo lo cual están afectadas con las participaciones este federales sino también hemos dado cabal cumplimiento a los cortos mes con mes al día de hoy se paga un promedio de trescientos cuarenta millones de pesos de cortos mes a mes para poder disminuir ese saldo que traemos y que en diciembre podamos salir con todos los requerimientos que se tienen como parte del pago de las vacaciones aguinaldos y demás prestaciones de fin de año otra pregunta fue el el desglose de la deuda a largo plazo deuda pública este yo puedo darle toda la información pero de hecho dentro de la página de la secretaría de finanzas existe un portal específico de la deuda a largo plazo tenemos allí los todos los contratos que se hicieron de la última reestructura y refinanciamiento los últimos contratos y todos los anteriores están dentro de ese apartado de la secretaría de finanzas una información que informa todo todo lo relacionado a la deuda pública con gusto le hacemos llegar la dirección e incluso el soporte si usted requiere sobre la deuda la deuda pública a largo plazo así como también los cortos plazos o sea este no tenemos ningún inconveniente en este en hacerles llegar de hecho aquí puedo mostrarle o se lo puedo dar desde este momento la cada uno de los contratos que hicimos al 31 de diciembre de los cortos plazos donde teníamos dos mil setenta y uno millones de pesos las fechas que se hicieron esos créditos hasta el hasta el día de hasta el mes de julio sí que aquí puede usted verificar desde el veintitrés de abril del dos mil veinte que ya teníamos la pandemia o la afectación de la pandemia hasta el doce de agosto del dos mil veintiuno se ha incurrido en dos mil setecientos sesenta y cuatro cortos que el saldo al treinta y uno de diciembre eran de dos mil setenta y uno y el saldo al treinta y uno de agosto de ochocientos ochenta y nueve punto dos por ciento yo sé yo le hago entrega en este mismo momento diputado de la información en la cual están los contratos en la página de la secretaría de finanzas y en el registro de la secretaría de hacienda este en relación a la deuda per cápita del dos mil quince que mostré en una de las Ricardo no sé si me puedes poner la diapositiva traemos ahí toda la información que en el dos mil quince fue de dieciséis mil doscientos setenta y seis pesos y la población en el dos mil quince era un millón quinientos noventa y un mil setecientos sesenta y ocho habitantes y para el dos mil veintiuno la deuda per cápita aunque el gobernador el corte que dio el gobernador fue a la fecha de su informe todavía no teníamos este reporte a junio del dos mil veintiuno es de doce mil setecientos cincuenta y nueve un poquito más de lo que menos de lo que había reportado el gobernador que era trece mil mil y tantos pesos por habitante y la población fue de mil ochocientos noventa y uno ciento setenta y seis habitantes del dos mil quince mil quinientos noventa y uno al dos mil veintiuno un digo perdón del dos mil quince un millón quinientos noventa y un mil setecientos sesenta y ocho habitantes y del dos mil veintiuno a junio dos mil veintiuno ya con los datos del último censo un millón ochocientos noventa y un mil ciento setenta y seis habitantes pero tenemos allí ustedes usted puede ver la gráfica que que tenemos ahí en pantalla este diputado Herales en la cual muestra la deuda per cápita por habitantes desde el dos mil diez creo viene no alcanzo a ver muy bien la la gráfica desde el dos mil diez sí y yo en en lo que les comentaba que del dos mil diez al dos mil quince fue donde se tuvo un incremento mayor de la deuda de más de siete mil setecientos millones de pesos y que a diciembre del dos mil quince la deuda per cápita era de dieciséis mil dos setenta y seis y el gobernador había dado a la fecha poco más de trece mil millones de pesos y el primer semestre y mestre del dos mil veintiuno tenemos una deuda per cápita de doce mil setecientos cincuenta y ocho con una población de un millón ochocientos noventa y mil ciento setenta y seis en relación al fuente vehicular eh estimado diputado me permite este hacerles la siguiente eh del siguiente comentario la les doy la siguiente información existe un cronograma de trabajo para el proyecto del puente vehicular el cual de acuerdo con la agencia de proyectos eh la GEPRO ¿Sí? ¿Perdón? Se encuentra en tiempo desde la aprobación del decreto cero noventa y dos por parte de esta H legislatura la GEPRO ha estado avanzando en los trámites requeridos y actualmente se encuentra trabajando en la convocatoria y las bases para la licitación nacional se tiene programada la firma de contrato para finales de este año en lo que respecta a los recursos financieros se continúa colaborando con la federación para cumplir con las vialidades del proyecto se cuenta ya con el registro de la cartera de proyectos de de investigación y la cartera de proyectos de asociación público privada ambas fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como por el aval de Fonatur aquí sí me permito aclarar que el gobierno federal no ha expresado una negativa a aportar recursos oficialmente y que en ningún momento se ha considerado contratar un nuevo crédito para sustituir los recursos federales como se como se expresó ante ustedes el año pasado cuando discutimos la autorización del decreto en relación al puente vehicular en caso de que el gobierno federal decidiera retirar su apoyo pues el proyecto simplemente ya no obedecería a la autorización del decreto tendríamos que buscar alguna otra otra otro medio para poder pasar a autorización del congreso que yo estoy segura que seguiremos adelante bajo el mismo el plan o esquema que hemos solicitado la autorización que es el esquema de asociación pública privada que se propuso que lógicamente incluye riesgos y el financiamiento durante la construcción que corren siempre a cargo del desarrollador del proyecto el proyecto considera un pago por disponibilidad disponibilidad anual por parte del gobierno del estado que se comenzará hasta que el puente comience a operar sí y se pagará con los ingresos de por peaje que así fue planteado cuando se hizo la autorización del decreto lógicamente en el momento que se incurre en esto la obligación se encuentra respaldada por un porcentaje menor si no mal recuerdo era el dos por ciento del fondo general de participaciones así lo especificamos en el decreto y con todo gusto si existe alguna otra duda respecto al proyecto con todo gusto estamos a la orden para cualquier detalle al presente pero le digo hago encampié al día de hoy no hemos recibido una negativa oficial de parte de la secretaría de hacienda respecto a este puente si hemos visto las pues las especulaciones que se han dado no sin embargo nosotros seguimos trabajando junto con la que jepro junto con seo en lo que es el proyecto del puente nichupte qué otra pregunta quedó pendiente lo del humo ya se lo contesté la reducción de la deuda de nada de tres mil pesos también le comenté que es la parte del costo de la deuda sí que se tendrá el ahorro acumulado al término de la administración y este la deuda per cápita y lo del puente nichupte no sé si dejé de responder alguna otra pregunta diputado de cualquier forma quedó su empeño su disposición como dije al principio la verdad le tocó bailar con la más fea cargar con la pesada losa de la oficialía mayor y ahí hay mucho todavía que trabajar y seguramente lo haremos quiero decirle que se ha revisado la página y no aparecen los contratos hay que ver que las personas que manejan estos dos no nos no nos metan gol también se nos cayó la red aquí en el congreso se nos fue la señal este bueno pasan cosas curiosas no es eso es un algo interno aquí entre nosotros que tendremos que ir resolviendo y tenemos toda la energía para hacerlo y la mejor disposición pero hay que decirlo porque pues estamos frente a la sociedad está la gente en redes hay medios de comunicación interesados hay organizaciones civiles hay trabajadores que están preocupados por los temas de la del ejercicio de gobierno y bueno pues son los comentarios que reviso que me están haciendo llegar y pues hay que decirlo no hay que ocultarlo ni simular el secretario le agradezco muchísimo de veras sé que usted le pone y le imprime muchas ganas ojalá y así fueran todos los secretarios del gabinete que tiene el gobernador carlos joaquín gracias gracias diputado roberto orales